Grupo Corleone presenta las 8 de ángulo informativo Amanece la Ciudad de México con microsismos. Habitantes de Miguel Hidalgo, Álvaro Bregón, Coyoacán y Venustiano Carranza hoy despertaron en medio de un movimiento sísmico significativo. Estaríamos esperando precipitaciones en forma de nieve en los municipios de la sierra en lo más alto. Recrudece el invierno en Durango. Para este jueves 15 de febrero se pronostica una nueva nevada en los municipios de la zona sierra, en especial Guanaceví. Habrá lluvia en la ciudad capital, informa Víctor Hugo Randeles, meteorólogo de la Conagua. Fallece adulto mayor en la avenida Zacatecas de la colonia Morga. Un transeúnte hizo el hallazgo del cadáver y llamó a las autoridades. La víctima es un hombre de 69 años de edad, autoridades investigan la causa del deceso. Durango tiene un serio problema de adicciones por arriba de la media nacional, señala la regidora y psiquiatra Marta Palencia. Cocaína y marihuana, las sustancias más recurrentes. Con jura en huelga en Longhead, los trabajadores aceptaron el 5.5% de incremento salarial que entrará en vigor el próximo 16 de febrero, destacó Eric Hernández, dirigente del Spaujet. Dar amor cuesta caro en Durango. El precio de las rosas casi se duplicó de 250 a 450 pesos. La Canaco espera incremento en ventas de hasta un 100% en algunos giros. Con la celebración del miércoles de ceniza, inició la Semana Santa. Miles de fieles católicos acuden a los templos para la imposición de ceniza. Descarta el presidente AMLO que el crimen organizado intervenga en el proceso electoral.